¡Ay! ¡Eh! Señoras y señoritas como esta Un momento, un momento, voy a rifirme sobre el lado con el licor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hombre, muchacho, banderero, jumbiero, mi sombrero, mi hija ¡Pum, pum! Otomi, saco a la be black, un look in hot Otomi, saco a la be black, un look in hot Otomi, saco a la be black, un look in hot Otomi, saco a la be black Otomi, saco a la be black Cono, mi niño sumasero, cada dos estorada Cono, le vi ni ucanda, Santa María ¿Y tu da te co-coo ni ma, carabara? ¿Unalo, cumpia? Sakebe, espanolos, ¡eh! ¡Jumpa, la rizmum ni maréno! ¡Jikam mo' a su leno! ¡Hibike, cumpi, eh no! ¡Nabikus sombre leno! ¡Rizm ni una de no! ¡Jikam mo' a su leno! ¡Hibike, cumpi, eh no! ¡Nabikus sombre leno! ¡Jikam mo' a su leño! Mi sombrero reto con un Cars Ay 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 Mi sombrero rengor Mi sos discurso a la Bilega de nubita Mi sos discurso a la Bilega de nubita Mi sos discurso a la Bilega de nebita Mi sos discurso a la Bilega de nubita Me brisa y musikó Las que se calam über las manos Pate weiss,ito en crecollar Como meto una chiquita Si se tem el mismo tiempo tendrás M gren Unto de ar Insurance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!